¡Combate! Hasta hoy 104.5 FM, Alparadio, más amigos, más música. Lo máximo, Alparadio, siempre acompañada a todo el mundo para aprender la fiesta y para tener buenas noticias de esta noche, por supuesto, para acompañarnos en esas canciones. Y ese ritmo, porque como les comentábamos, nuestro Jorge Heredia ya está mucho mejor, ya está recuperado. Y nosotros queremos saber, queremos conocer qué fue exactamente lo que sucedió, pero de él mismo. Por favor, unita, ponme redondes de tambores, ponme unas músicas, una canción de fiesta, de barra. ¡Todo! Por favor, porque lo que viene ahora, yo creo que en este momento yo voy a hacer la desmayada, porque qué alegría tan grande vernos aquí en este momento. ¡Horga Heredia! ¡Horga Heredia! ¡Horga Heredia! ¡Horga Heredia! ¡Horga Heredia! ¡Jorge! ¡Jorge! Bueno, saludos a todos, porque quiero hacer una pregunta. ¡Oiga, qué alegría! ¡Qué alegría nos ha dado usted, Jorge! ¿Estás bien seguro? Pero, compañera, yo recuerdo aquellos momentos en que Karina Hidalgo decía, pero es que háblame con los ojos, yo quería que en ese momento usted me hable con los ojos para que me entienda, que no sé qué me estaba pasando, pero ya, fuera de la broma, sí quiero en realidad agradecerle a todo el público, gracias por la preocupación, a ustedes chicos, muchas gracias, compañera, la verdad que en los momentos difíciles es cuando uno se da cuenta en realidad que es importante para muchas personas, así que gracias a las chicas de Camerino, a la doctora, a Mirellita, aunque le digo una cosa, ahora que veo ese video, recién ahora siento el dolor en la tetiz, la doctora casi me arranca la piel, pero asumo que eran los primeros auxilios, así que muchas gracias, y bueno, sí, fue un momento, la verdad, que les queda experiencia, cuando nos vamos a meter a hacer ejercicio, cuando nos vamos a meter a querer cambiar un poco nuestro cuerpo, a veces ignoramos muchas cosas, ¿no? El resultado del doctor fue que tuve, aparte que tenía un cuadro de estrés, tuve deshidratación, entonces me estaba preparando para una carrera, yo siempre le he huido al Iron no sé qué, a los 5K, 10K, porque yo digo, voy a quedar como puerco, voy a perder en último lugar, hablaba eso con Doménica, le dije a Doménica... Y lo competitivo que eres, y lo picado que eres, no me quiere imaginar... Exacto, y yo le preguntaba unas semanas atrás, y le decía a Doménica, cada vez que yo corro demasiado tiempo, siento un dolor aquí, y Doménica me decía, ¿te acuerdas? Pero sabes que antes de correr no tomes mucha agua, me lo tomé tan a pecho que no tomé como dos días agua, entonces, al parecer, al parecer, corrí en la mañana, y estaba entrenando CrossFit en la tarde, entonces, como le dice Doménica, a mí me gusta mucho la competencia, entonces le di tan fuerte, que de pronto, la ignorancia hizo que me descuido un poco de la salud, entonces, no comer, no alimentarse, no tomar mucha agua, así que, esto que le quede experiencia... Yo no estaba tomando sopa, así que ya recibí el regaño de mi mamá, el regaño de mi mamá, tómate la sopa, así que niños, si ustedes están viendo el programa, hay que tomarse la sopa, si no... No, que hay como yo, como puerco, que quise salir ya, pero bueno, estoy aquí, compañera, feliz. Gracias a Dios, no sé si podemos pedir algunas colchonetas, un por si acaso, nunca sabe más, un casquito, un casco. Péstame tu casco, ñañito, ¿sabe qué? Lo bueno es que no se rompió la cabeza ni nada. ¿Sabe qué? Yo creo que después del susto viene la gracia. Yo voy a hacer el programa esta noche con este casquito por cualquier cosa. Sí, por favor, perdón. Lo que más me preocupa... ¿Por qué, Jorge? Justamente en el cemento, Jorge, te caes. ¿Sabe qué? No, Yumi, la verdad, yo, escúcheme, yo le decía, yo le decía, yo le decía, yo le dije, Domenica, bueno, yo me sentía mal, ¿no? Entonces estaba como que, no sé, mareado. La chica de camarita siempre están preocupada. Fanny hizo un comentario medio, pero bueno, después hablamos. Las chicas de camarita están preocupadas, me traen un café, ¿no? Entonces yo le decía, Domenica, me voy a desmayar, pero así como que enfoquen a Domenica. Yo estaba tratando de ver a alguien para que la enfoquen a Domenica y poder salir. Hasta cuando empecé a sentir como que algo se me bajaba. Yo dije, ni puerto, me voy a caer aquí. Yo dije, voy a salir. Hasta ahí me acuerdo. Carren al trapo que se fue al piso. Bueno, pero ha conmocionado a todo el país. Nosotros hacemos el Cuenca al fin de semana, Jorge. Y te mando, porque te mandaron muchísimos saludos. Y te digo lo que las señoras nos decían, lo que los niños nos decían. Salúdemelo a Jorge, que por favor, que Jorge esté bien, que se limente bien, que lo queremos mucho. Ojalá que el día lunes esté con nosotros. Así que aquí están toda la gente de Cuenca y creo que todo el país. Aquí está nuestro Jorge Heredia, están en salvo, gracias a Dios. Pero muchas gracias, bueno, a la gente que estuvo en la clínica, hubo gente que fue a visitarme a la clínica, gente que estuvo aquí afuera del canal. Muchas gracias por su preocupación. Les repito, gracias al Ecuador, a toda la gente que me tuvo en sus oraciones. Se preocuparon, la verdad, a veces uno se gana cariño del público sin darse cuenta de qué manera. Y esta fue una forma de demostrarle al público que en realidad estoy en sus corazones. Así que de verdad, muchas gracias por la preocupación y de este servidor para largo. Ahora se va a tomar la sopa. Jorge, dice tres tendencias. Imagínate la preocupación de la gente. Jorge Heredia, te queremos. Jorge Heredia, fuerza. Combate con Jorge Heredia. Como tres tendencias fuiste, Jorge. Y la verdad es que la gente es súper, súper preocupada por ti. Y no me quiero imaginar cómo estaba su mamá. Hoy no, la pobre de mi madre pensaba que me había dado un infarto. Entonces justamente estábamos hablando con este tema de que a veces te ocurren los problemas de salud de la noche a la mañana. Entonces la pobre de mi mamá, preocupadísima, gritaba, lloraba, desesperaba. Muchos vecinos fueron a mi casa y pensaban que me había dado un infarto. ¿Sabes que mi hermana tiene su bebé? Quería venirse en ese momento a manejar un carro. Entonces se desesperaron, se desesperaron bastante. Jorge escuchó un comentario que decían que de pronto podía hacer esto yo. Yo creo que yo jamás me jugaría con la salud de mi familia. Peor de mi madre, de mi hermana. Entonces yo creo que cada ladrón juzga por su condición y la gente no se prestaría para ese tipo de canalladas. Quizás piensa así porque ellos sí lo harían. Yo no me... De hecho yo quise salir del cuadro porque no, no, no quería llamar la atención. Y estaba tratando de buscar la forma de que la enfocaran solo a Doménica para poder salir. Sin embargo casualidad la vida abre una toma y de hecho salgo hasta por detrás de los chicos. Lo que menos quería era hacer un show o que pretendan que nosotros queremos ganarnos la audiencia armando algo. Aquí en Combate somos reales, las cosas que pasan simplemente suceden. Y por eso siempre el público nos mantiene líderes y primeros. Como esta noche por ejemplo, así que muchas gracias. Realmente lo que nosotros... Nosotros comenzamos el primer bloque como lo vimos y como ya Jorge ha revisado los videos. Pero comenzamos el programa, Jorge salió, se desmayó. Y de hecho nuestra intención fue seguir con el programa, fue seguir con el programa de manera tranquila y normal. Aunque yo creo que la gente notó muchísimo mi nerviosismo. Pero esa era la idea de nosotros, continuar con el programa. Preocupadita compañera. Pero, no era para menos, tenía la cámara aquí y a mi derecha estaba viendo una situación de verdad que yo nunca la había vivido en combate. Sentía un hormigueo en mis manos. Pero como les decía, nuestra intención era seguir con el programa. La intención de la producción era seguir con el programa. Pero comenzamos a recibir llamadas. Las líneas se pusieron como locas. Los suiteros también, las redes sociales. Que efectivamente ellos vieron la caída de Jorge y nosotros no podemos engañar al público. Nosotros en ese momento dijimos, no, tenemos que decir al público lo que estaba sucediendo. Y seguimos informando a la gente de por qué. Es Jorge, es el animador del programa y teníamos que informarle sobre la salud que estaba preocupando a todo el país. Y como lo dice Jorge, nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de show. Nosotros no nos podemos agarrar de algo tan delicado como es la salud de un ser humano y una de las personas más queridas del país. Así que bueno, aclarado ese tema, gracias a mi cuñado, a mi primo Carlos. Estuvieron aquí, yo creo que ellos fueron los que pudieron calmar a mi familia. Y bueno, gracias a Dios, estoy aquí vivito y coleando, alimentándome mejor, tomando mucha agua, hidratándome bastante. Eso sí, no voy a hacer el crossfit. Aunque no me dejaron correr, ya habrá otro 5K que me meta. Ahora estoy preparado. Estuvieron cambiando la forma de alimentarse. Es verdad. Dijeron los doctores. Sí, sí, el doctor me recomendó exactamente hidratarme más, ya me agarraron la oreja. Yo les expliqué exactamente lo que había hecho. El no comer no significa que vas a estar mejor físicamente. Exacto. Hay que saber alimentarse. Agua helada y caramelo no alimentan. En todo caso, le quiero pedir a mi mamá que nos invite un caldito de bagre para nuestro hogar. Ese caldito de bagre que vino al pollo. El mismo. Pero vamos a dar la pausa ahora. Seguimos con Más de Combate y yo feliz de estar con el público. Prometo, presteme acá un ratito. Espérate, espérate. Ahora sí, señores, vamos a la pausa. Ya no va a haber más pinto ni más desmayo. Ya volvemos con Más de Combate. ¡Más de la pausa! ¡Estamos todos completos! Ya regresamos con Más de Combate. ¡La puerta que es más bacán! ¡Y nos fuimos a la pausa! ¡Combate!